Hola, combate Seguimos, seguimos, continuamos Combate, combate, domenica Vos querías, pero sabes que Esta recomendación es para las chicas Porque nosotros salimos de combate Llegamos a nuestra casa y lo mejor es sacarse el maquillaje Con esa maravilla, porque tienes que estar muy segura De sacarte todo el maquillaje Antes de dormir Neutrogena Makeup Remover elimina el 99% De todo tipo de maquillaje Con una sola toallita Y sin necesidad de enjuagar Neutrogena, marca número uno Recomendada por dermatólogos en Estados Unidos Pero también te lo recomendamos aquí en Combate Y aquí en Ecuador, porque eso es lo máximo para tu rostro Háganos caso Sáquese todo el maquillaje antes de dormir Jorge, ¿qué tenemos? Compañera No sabe lo que se viene ¿Quién? Que viene la ducha Y este personaje desagradable No hable mal, Heredia Que no está No está, señor, la voz no está ¿Quién viene? Este personaje desagradable Que es muy mal Bienvenido aquí en el programa ¿Cómo sería? No es bienvenido Una persona no grata para el canal No, 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 no ¿Cómo es eso? Cuarto derecho de Don Juan Que está crecidísimo Que está famosísimo El único El inigualable El Big Ball No, bienvenida pues a esto Aquí está mi pana Huevo mal Huevo mal Y ahí está huevo mal Huevo mal Qué huevo está Huevo mal, huevo parco Que mi huevo mal extraordinaria entrada Ahí sí todos, ¿no? Todos Cuánto está huevo mal Le dan palo Vaya la vuelta, la vuelta 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 Vaya señores Ya, ya, ya A ver Huevo mal Tengo autógrafo por vos Huevo mal Habló mal de usted, huevo mal Habló mal, huevo mal Habló mal Tranquila, cara Sí Vaya la vuelta Vaya la vuelta Vaya también ¿Sabe qué? Yo no ¿Sabe qué? Yo lo que sí pido en este momento Es que veamos la cochinada Que tuvo que haber preparado el señor huevo mal Porque este señor no está aquí para bailar Él está aquí para hacer la vida imposible a los chicos Si no me creen Ve a continuación el siguiente video A la gente Combate Ahí está huevo mal En el circuito Muy feliz Agradeciendo Ah, dice Qué bien Qué alegría ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miren ahí los chicos trabajando Ah, quiere bailar también El pasito polémico Dice que hagan Lo que está trabajando El pasito polémico El pasito del pelo suelto Póngase la peluca Le dice A ver si le sale Dice, dice Dice Y nos quedamos sin con huevo mal Cuidado ¿Qué tal? ¡Epa! Se cayó huevo mal No puedo creerlo Ojalá que no le haya pasado nada Le van a sacar la máscara No, no Nada, tiene otra Huele ha sido así Preocupados todos por huevo mal Le pusieron la máscara y se recupera Le pusieron la máscara y se recupera Sigue 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 Diciéndole a la gente que haga su pasito Y ahora sí Va por el brebajo Va por la... ¿Qué cosa es eso? Camarones guardados de dos semanas ¿Qué pone ahí ají? Mostaza No ¿Qué? No ¿Qué está haciendo huevo mal? Cada vez está peor Y al globo Hasta burbujas salen Qué terrible, ¿eh? Ya está listo Pobre el que falle Pobre el que falle Terrible Salgo, Don Manque Usted cada vez está más malo Malo, malo, malo Ha hecho mover a todo el canal Con el paso de la peluca Y te pasas haciendo el sobrebaje Es asqueroso No te vomitas encima No Vamos a jugar Y está... Oye, y lo peor es que está medio tuerto Porque se cayó No se dio cuenta Sabe que vamos Entremos en materia mejor Vamos a jugar, por favor ¿A quién le caerá? Arrancamos con las castigadas Que juegan juntas Primero dice una Después la otra Respuesta, respuesta, respuesta Una por una, va A ver, compañera Antes yo las escuché Yo las escuché Que la una y le decía a la otra ¿Sabes qué, ñañita? Yo te soplo No, yo te soplo Porque ahora se creen Las mejores amigas Las que soplan las castigamos Así que cuidado Tranquila, tranquila Vamos a ver si ahorita Se ponen de acuerdo La luz La luz En inteligencia Antónimo Ah, querían ver Antónimo de humedad Antónimo de humedad Mojado Antónimo Muy bien Salgan, salgan ahí Salgan, salgan pues Salgan o qué quieres seguir ahí Sinónimo de desengaño Sinónimo de desengaño Algo parecido al desengaño Desengaño Viejo sapo Sinónimo de desengaño Viejo sapo Sinónimo de desengaño No fue el cumpleaños Dale, viejo sapo, dale Viejo sapo No puede pasar No Cero, policiales Viejo sapo Sinónimo de desengaño Otra palabra que sea desengaño Desengaño Miren, desengaño Es bien desengañadita, fea No, no No, no, no No, no Mira, desengaño ¿Qué es desengaño? Te evita Te, fea Sí Fea ¡Fuea! ¿Qué es el desengaño? ¡Fuea! 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 Antónimo de desengaño Antónimo de cohibido No sabe cuál es peor ¡Fuea! 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 Antónimo Antónimo de cohibido Josué Lo contrario de cohibido Vamos, Josué Vierle Cohibido Cuando tú estás cohibido Lo antónimo de cohibido Es colectivo Sí Es colectivo Viejo sapo Esto le pasa por sapo Viejo sapo Aquí le digo ¡Viejo bendido! ¡Esto es 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 bendido! Debajo del globo Josué De cohibir 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 Si tú cohibas a alguien ¿Cómo haces para no cohibirlo? Debajo del globo Josué Poco a ti Debajo del globo Pero que hable algo Se ha acabado pelear con huevopal Diga algo Diga algo Diga algo ¡Esto es bendido! ¡Esto es bendido! ¡Ale, hable, hable! De cohibir Sinónimo de cohibir Sinónimo de cohibir Antónimo de cohibir Antónimo de cohibido Diferente Lo contrario Y no es cohibido ¿Qué? Ahí está Y no es cohibido que viva el cumpleañero ay 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 que aguapuerca que viva el cumpleaños ah bien siguiente sinónimo de fecha nacimiento antónimo de sollozo antónimo de sollozo algo al aire al aire correcto siguiente siguiente sinónimo de miope eh... que no ve ciego antónimo de lelo antónimo de lelo que es eso lelo vame antónimo antónimo de lelo 침 n x e paté ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, pollito? ¿Qué pasó? ¡Huevomán! ¡Huevomán lo odio! Se ocupa en este dedo, se me va a impactar más Y siempre con él, huevomán Yo lo tengo, saldásame No hable mal, no hable mal del señor Don Huevomán Repitamos, repitamos ¡Me está riendo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡A la castigada, a la castigada! ¡A la castigada! ¡A la castigada! ¡A la castigada! ¡Repitamos, repitamos! ¡Oh, ah, ah! Por favor, el video de hablar Si yo no juego una semana más Voy a hablar directo ¡Soyó! ¡A un poco de Lelo, de Lelo! ¡A la hasta lo que es Lelo, Doménica! ¡Estoy perdido! Yo quería cambio porque Lelo no estaba en el ritmo Vamos a ver por por bien ¡Volta a ver! ¡Volta a ver! ¡Ay, otra vez que no vi por reírme! otra vez sinónimo de que era de Lelo y decía Laila, Laila de Lelo Lelo, de Lelo como de Lelo sabe que señores con estas imágenes nos vamos a dar pausa avispado, avispado el pollo, el pollo con huevo mal no pega una el pollo con huevo mal no pega una señor, cada vez le va peor vamos a la pausa, ya regresamos estos combates, son mejores hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con más de combate, que es la cuarta la más bacán que felicidad en huevo mal combate